Venta, muy rico. Bueno, ¿sabés quién nos puede traer los alfajores? ¿Quién? Porque hay una familia que en este momento está en Mar del Plata, en la zona norte del Camet. Ah, no, entonces andá y comprate. Te paso el QR, te paso el QR. Ahí está, están recorriendo todo el mundo con su motorhome. No solamente su matrimonio, es un matrimonio. Tienen cinco hijos y la abuela también va con ellos. Encanta, qué aventurado. Quiero que vean este video y después lo presentamos a ellos para charlar un ratito a ver qué lugares han conocido y qué quieren conocer. A ver, adelante. Hola, soy Tete. Soy Martín. Nuestro proyecto es Encole por el Mundo y somos una familia con un sueño, crecer viajando por el mundo. Muy bien, y ahí vimos. Encole por el Mundo y vamos a hablar con Tete Andrés y con también Juan Martín Gauna. Están ahí, los hijos son. No, no, a ver, para, 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 para. Martín Gauna, sí, exactamente. Adelante, ¿están por ahí? Hola. Ah, qué lindo. Ah, pero qué postal. Con la sillita. ¿Están tomando los mates también ustedes? No, por ahora no. Ah, ¿cómo andan, Martín? ¿Cómo andan, Tete? Muy bien, muy bien. Qué lindo. ¿Dónde están en este momento exactamente? En Cámez Norte. Ah, qué lindo también por ahí. Ustedes son de Santa Fe, no son de Mar del Plata. Santa Fe Capital. Ah, ¿y cómo empezó este sueño a cumplir? ¿Cómo fue? ¿Cómo se gestó la idea? ¿Quién dijo que sí? Porque alguien trae la propuesta y la otra persona le dice al loco o a la loca, dice, dale, vamos. ¿Cómo fue? Sí, fue medio raro el tema. Fue algo inesperado en sí. O sea, veníamos en la rutina, en una vida común. Sí. Y de pronto llegamos a una noche, ella estaba mirando un video de una entrevista de unos viajeros, la familia Zap, son los primeros viajeros de acá de Argentina, y bueno, veníamos embarullados con la rutina, y yo me acuerdo que le digo, sacá ese video, vamos a ver algo más divertido, o sea, algo que nos haga reír antes de dormir, y ella insistió en que terminamos de ver la nota, y bueno, duró media hora la nota en la que nos quedamos callados durante toda la nota, escuchando a esta familia que viajaba, y nada, terminó el video y nos quedamos mirando así, en silencio, nos sonreíamos, y es como que dijimos, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no podemos hacerlo? Y bueno, y aprovecharon que tienen chicos chiquitos, porque ya cuando tienen la edad de los míos es como que se te empiezan a revelar un poco, ¿viste? Que te dicen, no, que mis amigos, que esto. Tuvieron alguno de los cinco, porque tienen cinco encima, que dijo, no, no, yo me quiero quedar acá. No, no, no. Ah, verá, qué bueno. Y la abuela que es tu mamá, ¿no? Mi mamá, sí. ¿Y se prendió también? ¿Ella vivía ya con ustedes en Santa Fe o se acopló para el viaje? Sí, vivíamos juntas y se prendió, al principio no, al principio como que le costó entender cómo era esto de la vida viajera, pero después dijo, bueno, sí, voy, voy con mis nietos, voy con vos a disfrutar y bueno, y la verdad que re bien, la verdad que rejuveneció más o menos diez años. Tiene 90 ahora. Es que yo estoy viendo el video y yo no veo una mujer de 90 años, veo una mujer con mucho menos edad, tal cual. Qué bien que le ha hecho. ¿Cuánto hace que empezó esta hermosura que están haciendo? Va a ser tres años de viaje. Ah, tres años ya. Cinco años de proyecto. Sí. ¿Y cómo se sostienen económicamente? Claro. ¿Qué hacías antes y qué hacías ahora? Es la pregunta de todo el mundo. Claro, porque digo, dame la fórmula, así lo hago. No me digan, guardo ese secreto, porque si no mañana ya me compro un karting, aunque sea. No hay una fórmula. O sea, cada familia que viaja se sostiene de manera diferente. Nosotros pudimos acomodar los trabajos que hacíamos de manera online, remota. Bueno, eso es una base que tenemos para poder viajar y bueno, donde estamos pagando, donde tomamos trabajo. ¿Qué hacían ustedes? También tenemos una tienda, una tienda no. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Tendremos artesanías, o sea, depende del lugar, vamos viendo qué se puede hacer. ¿Y cómo, cómo se llevan con los chicos que a lo mejor no tienen su grupo de amigos y tienen que estar entre ellos y que van conociendo gente en algún lugar donde van parando y demás? ¿Así? Claro. Lo viste que los pibes es difícil tenerlos en un lugar cerrado, ¿no? Sí. Sobre todo los días de lluvia parece complicado, pero si no, ellos se relacionan, te diría que hasta más que cuando estábamos viviendo en una casa. Mirá vos. Van sumando amistades y van teniendo contacto, o sea, con esto de las redes les permite seguir en contacto con las amistades que van haciendo. Un montón de amigos tienen, en cada lugar van dejando amistades, eso es fantástico. Sí, sí. Sí, por supuesto, porque aparte van generando su propia historia y el tema, por ejemplo, escolar, ¿cómo lo hacen? Eso, iba a preguntar también. Y el tema de escuela, ellos van a comenzar presencial acá en Capendorte, y después, bueno, mientras nos vayamos viajando, van a ir anotándose en diferentes escuelas. Esa es la educación que por ahora elegimos. Claro. La educación itinerante sería. Sí. Presencial. Dentro del territorio argentino tiene que ser presencial, entonces, mientras vamos trasladando, vamos anotando a los chicos en los diferentes colegios. O sea, ¿lo pueden ir haciendo en un mismo año? ¿Pueden ir a tres colegios? Pregunto desde el desconocimiento. Ah, mira, qué bueno. Sí, 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 que lo han hecho. No sabía que existía ese método. Está bueno. Claro, pensé que no podían hacerlo tras el mes. Cuéntenme, por ejemplo, de tres años ya que están, me imagino que ya recorrieron lugares que a lo mejor ni conocían. ¿En cuál se quedaron más tiempo? Porque dijeron, ay, quedémonos, la verdad que está buenísimo esto, nos gusta, nos tratan bien. ¿Cuál fue el lugar que más les gustó a ustedes? Acá dicen. Acá, acá en Mar del Plata, sí, Mar del Plata es una. sí, ¿no? Mar del Plata y Santa Fe? No, no, Santa Clara, Santa Clara del Mar nos quedamos mucho tiempo, hasta hace rato que estamos acá. Es la tercera vez que volvemos para acá. Mirá, la tercera vez. ¿Y qué lugares fueron? Por ejemplo, la Patagonia. Ay, qué lindo, qué lindo. Y después, pero venimos allá, hicimos Junisa, Martín, Villa Langostura, Bariloche. Qué hermoso. Qué bueno. Nos vinimos para acá por el comenzado del año lectivo de los chicos. Sí. Bueno, eso es un poco lo que te permite esto, o sea, poder trasladarte al lugar que vos querés para poder estar el mayor tiempo posible. ¿Y cuál es la meta, digamos? ¿Cuál sería decir, che, la meta sería esta o no tienen una meta para poder seguir haciéndolo? No hay un destino final, por así decirlo. Claro. No hay una ruta para hacerlo tampoco porque en realidad el objetivo de este viaje es poder tener la cintura como para ir virando el timón según las posibilidades que tengamos y lo que queramos hacer, los lugares a visitar. Y de hecho, ha sucedido así. O sea, hemos planteado ciertas rutas que no se han cumplido por los diferentes lugares que fuimos pasando y nos han sorprendido muchos lugares que no pensábamos, así como decís. Ahí miraba el video, tienen una tele espectacular. O sea, tienen como que todas las comodidades a full, ¿no? Sí, por suerte sí. Sí, sí. Los vamos para eso, para que los chicos estén cómodos, mi mamá también, así que está armado para eso. ¿Cuánto tiempo llevó ese armado? Es una casa, es una casa con ruedas. Es una casa, claro. Sí, sí, seguro. ¿Y cuánto tiempo llevó ese armado el poder buscar, a ver, qué necesita uno, qué necesita el otro? Porque también hay que dejarlo bien acondicionado justamente para esto, para poder vivir la aventura, pero lo más cómodo posible. Sí, el armado en sí duró dos años, pero por el tema de la pandemia, de la cuarentena, que fue que, o sea, no había materiales, había muchas complicaciones, pero fue más tiempo de proyecto que de armado, por así decirlo. Sí. Tratar de combinar todo lo que necesitábamos para poder viajar. Y cada uno tenga lo suyo dentro del viaje. a algunos se les ingenia con la mecánica porque por ahí te agarra en una ruta y te pasa algo y cómo, o ya les pasó alguna vez. Sí, sí, sí. Ahora eso sabía, pero aprendió muchísimo. Se aprende, se aprende. Se va aprendiendo a medida que va. Mecánica básica. Sí, sí. Básica y aparte de un auto, esto es todo grande. Todo grande, enorme. ¿Les pasó algún avatar de esos, no? Uy, un montón. ¿Ah, sí? Pasa, sí, 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 sí. Y a veces llegás a un lugar que no tiene un mecánico donde podrá ir que te dé una mano, o sí. No tiene mecánico, no hay repuestos, no llegan los repuestos. Claro. Es un vehículo, una marca específica que no es muy común, entonces tardan en llegar los repuestos y eso ya, digamos, termina en que te quedás mucho más tiempo en el lugar. Claro. Yo digo, por ejemplo, van, ¿no? A su ponte, a Santa Clara del Mar. ¿Y dónde lo estacionan? ¿En un lugar como ser dónde, por ejemplo, para que se pueda y que estén tranquilos, que no haya ningún problema este tipo de robo y esas cosas? ¿Dónde tienen lugares públicos donde se puede parar? ¿Camping o, bueno, a la vera de la ruta? Bueno, el problema de Santa Clara del Mar es que están prohibidos a los motorhomes en este momento. Antes teníamos un lugar para estacionar, pero nos hicieron una multa en la costanera en diciembre, tremenda fue, pero en este momento estamos en Cámbial Norte, acá nunca tuvimos problemas, es un lugar bien tranquilo, sino en plazas, en estaciones de servicio, en algún lugar donde la gente nos invita. Tratamos de buscar un lugar seguro. Claro, obvio. La gente seguro para nosotros, para la familia, donde no compliquemos el tránsito, terminado, o sea, tratamos de hablar con la gente del lugar donde se puede estacionar y de pronto, ya, estemos bien todos ellos y nosotros. Martín, cargá nafta hoy que mañana aumenta, hablando de estación de servicio. Apurá, porque ahí debe tener un montón. Y los peajes. Sí. Sí, tal cual. ¿Y cómo se arreglan con la cocina? Eso, la cocina. Todo, ¿no? ¿Tenés ahí una buena cocina como para cocinar, hacer algo? ¿Tenés alguna parrillita para afuera? ¿La cocina es adentro o tienen que bajar? ¿Viste que hay mucho motor home que se cocina todo integrado? No, 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 es adentro. La cocina de casa común, con horno, hornallas y demás, cocinamos, o sea, los dos. ¿Vos? Yo, yo, vos. Porque me gusta, pero... Él. Pero por ahí hay ciertas cuestiones dentro del viaje que por más que uno quiera cocinar en el día, termina cocinando el otro. Claro. Esto de llevar un cartel en el colectivo, mucha gente golpea, ché, hola, ¿cómo estás? Quiero conocerlos y bueno, empezás a cocinar y ya bajás a hablar y termina cocinando el otro. Claro. Una pregunta que le quiero hacer, si quieren contesten, la y si no o no. Son un matrimonio joven, lindo los dos, tienen cinco hijos, está la abuela. ¿Me pueden explicar? La intimidad, querés saber. Un punto suspensivo. O se fueron para ya no tener más pibes ustedes. No. Ya tuvieron mucho. No, metámonos acá, porque si no, ya chau. Dijeron, ¿cómo fue? Ya tuvieron mucho. Dos más y son marugotanas ustedes. Sí, sí, tal cual. A mí me encanta, me encanta. Amo ser mamá, amo ser mamá. Por eso tengo tantos hijos. Yo soy hija única. Yo soy capaz que por él. Siempre quise tener muchos hijos. Sí, bueno, me encantan los chicos, pero la pregunta que vos hacías, bueno, mucha creatividad, ingenio, y la oportunidad. Bueno, creatividad no le falta a ninguno de los dos con todo lo que hacen. Bueno, claro que sí. ¿Y la abuela qué dice? Contame, ¿se queja de algo? Che, para un poco, vayamos a otro lado, o la lleva bien. Mamá, hasta ahora ningún problema, ¿no? Claro. No hay ningún problema, por ahí cuando los chicos se... La podemos llamar. Porque por ahí como todos los chicos tienen sus momentos de gritos, de peleas, de berrinches, entonces por ahí es la abuela a la que también los calma un poquito, los habla, les le cuentos, hace un montón de cosas, esa conexión de abuela con nieto que a ellos les encanta y bueno. Y la disfrutan. Pero no, quejarse no, no es de quejarse. Está con nosotros acá Jimena Latorre, quiero a ver los dos, porque por algo, para poder estar en un micro hay que llevarse bien. ¿Tete de qué signo sos y Martín, vos de qué signo sos? Yo de Gemini. Y yo Scorpio. A ver, ¿cómo la ves? Bueno, es como una unión de una vida pasada, porque en esta vida vos decís, no sé por qué estamos acá, pero sigamos por las dudas. Ah, mirá. Es como que capaz que cuando ellos se encontraron no entendieron y la vida les fue dando todo esto. Se llama como, tiene un nombre a nivel astrológico, se llama el aspecto esquincuncio y él viene como a repararle lo que ella tiene de, digamos que uno dice típicos mambos infantiles, como eso que decís, bueno, yo no, era hija única, no quiero ser hija única, bueno, y él, vos como Scorpiana también le haces conocer su profundidad de deseo, porque el Geminiano si no, es como que muy volátil, entonces la Scorpiana lo baja un poco a la realidad del deseo, la familia, lo tuviste que meter adentro de un micro para que no se... Claro, si la idea fue de ella, mirando un video lo convenció a Martíncho. Es así, porque sabés que el Geminiano se le iba, entonces, ¿qué dijo Geminis? Claro, lo meto acá adentro, chavo, que maneje. Ya está, lo hicieron perfecto, me encantó, Hermosa pareja, la verdad que sí, se lo ve feliz esa parte, pero igualmente alguna vez debe haber algún cortocircuito, ¿no? Tienes que mentir. No, dice, mirá, mirá, llegó la Benjamina, mirá, ¿quién llama? Alguien que te está viendo, che, seguro. Hola. ¿Quién se llama? Rona, ella es Rona. Rona. ¿Cómo está Rona? ¿Bien? Tiene vergüenza. Un poco tímida. Un poco boleto mientras estamos armando el proyecto. Ah, ¿sí? Ah, mirá vos, qué bárbaro, qué bueno. Estamos chiquita. ¿Y cómo se organizan las tareas del hogar? ¿Hacen todos o solamente ustedes dos las cosas? Y ahora están ayudando más. ¿Ah, sí? Al principio, sí, cuando apenas salimos, no, hacíamos todos nosotros dos. Ajá, bien. Pero están ayudando más, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y tienen pensado ya después de acá de Camet algún lugar ya para ir? Ahora cuando termine un poquito el verano o no? ¿O van a empezar la escuela? Y la idea, sí, es seguir viajando. Teníamos pensado ir para Brasil. Bien. Así que bueno, vamos a ver, estamos esperando a unos amigos ahora que llegan dentro de poquito, que también son viajeros. Ah, mirá. Y nada, vamos a ver qué sale de esa caravana que vamos a hacer. Claro, qué bueno. me encantó. ¿Tienen un Instagram ustedes como para seguirlos y ver los pasos que van dando? Sí, le damos Instagram, en Cole por el Mundo. En Cole por el Mundo, ahí está, muy bien. Y Facebook también. Y la gente que sabe de ustedes, se acerca a ustedes, ¿qué les dice? le acercan algo, le regalan un budín, ¿viste que la gente cuando vas? Un budín. Bueno, pero ¿por qué no? Sí, yo me acuerdo cuando algo gira por teatro, vienen y te regalan un salamín, te regalan un queso, te traen un budín, una torta, hacen todo eso la gente de todo el país. La torta esa de los 70 golpes, esa que, ¿nunca la comiste? No. No, nunca la comieron ustedes que andan por todos lados. ¿Cuál es la de los 70 golpes? Hay unos pueblos, es unos pueblos, ¿viste? Hay unos pueblos por Buenos Aires. No sé cómo es, pero por Pehuajó, por ahí, que son 70 golpes que le tiene que dar. Y cuando vos llegas a esa ciudad, Junín, Pehuajó, todos que están por ahí, te dicen, te hicimos la torta de los 70 golpes, como si fuera la re torta, perdón, ¿viste? Como nosotros, no, 70, no sé si es la 80. si decís 80, serán 80. Yo creo que son 70. Pero bueno, nada, te quiero decir, eso sí me pareció interesante. La probás, decís, bueno, esto será un exquisites, esto es una torta. Bueno, ¿y ustedes reciben algo de eso o no? Sí, sí, muchas veces. ¿viste? Qué lindo la gente. Hay una vez que conocimos a unos chicos en Tandil, una familia hermosa también de allá, y se fueron, estuvimos charlando un montón, se fueron y al rato volvieron con una picada. Ay, qué claro. Qué lindo, che. Qué bueno, qué bueno. Pero el budín es como la ofrenda más común. El budín. Claro. Es el budín y al chile con el budín. Bueno, chicos, la verdad que es hermoso escucharlos, es hermoso verlos felices, en familia, buen viaje, ¿eh? Así que bueno, traigan monobol de allá. Los garotos. Así que, bueno, si andan por Buenos Aires, nos esperamos, acá tenemos para estacionar en la puerta, si quieren, y los dejamos. Buenísimo. Abrazo grande, un placer conocerlos, un beso a la familia, acá estamos viendo un cumpleaños de alguno de ustedes, un beso a la abuela, también, ¿eh? Gracias, gracias. un placer escucharlos. Un beso enorme, enorme. Gracias. Mónica te manda un beso enorme. Gracias. Gracias, Mónica. Ahí está, llévensela también, unos días. Mónica, no te vayas con ellos, Alguien de Capricornio se necesita. Yo te voy a decir algo, Mónica, vos si quieres decirte con ellos, andate, pero a mí, Amelia, me la dejás acá, ¿escuchaste? Sabés que te la tira por la cabeza. No, no. Bueno, Amelia es la ella. Muchísimas gracias, gracias Martín, gracias Tete, gracias a los chicos. Un placer enorme, divinos, ¿eh?